Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo No te apures, sé más mi amor Porque es entonces cuando las horas bajan Y el día es tibio sin son Bajan la noche que oculta la voz No te apures, nada más Vos querés estar Espacio también Bajan la luna Viejo robo del camino Tus ojos siempre se agitan algo Nena, nena Qué bien te ves Cuando en tus ojos no importa si las horas bajan Y el día se sienta a morir Bajan la noche que se nubla sin fin Y el día es tibio sin son Y el día es tibio sin son Y el día es tibio sin son Espacio también Puede ser la luna Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.